¡Ock, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡Ah! ¡Explico los nuevos Pokémon de Leyendas Arceus! Vídeo de Cosmic el pofre del 19 de agosto. Vamos a gozarlo como si no hubiera un mañana para que nos explique un poco de qué va. O que nos explique un poco la definición de estos Pokémon. ¡Vamos, Cosmic! Hace un mes que no reaccionaron a tuyo. O dos meses incluso. Por favor. Vamos para allá. Let's go. ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí, baby! Lo sé, lo sé. Tengo un mes sin subir video y se supone que el siguiente iba a ser el de explicando los aurópsidos y anfibios. La voz, tío. La voz. La voz. ¡Qué voz, eh! ¡Qué voz! Pero hoy hubo un Pokémon Presents y fue hermoso. ¡Te gustó! A mí también me encantó, Cosmic. A mí también me encantó. Nunca hemos hablado en persona, pero yo hablo con tus vídeos. Hablo con tus vídeos. Con ese tráiler de leyendas Arceus. Brutal, ¿eh? Hace mucho que no me emocionaba con algo de la franquicia. Yo igual, yo igual. En la presentación pudimos ver a dos nuevos Pokémon que aparentemente son evoluciones y a otros dos que son formas regionales. Y, por supuesto, ya saben lo que me encanta. Es brutal. ¡Pasa, Polucho! Pregunta si Básculin tiene dos formas. La roja y la azul. Busculegion tendrá también otra que no nos han enseñado. ¿Puede ser? No es mala lo que has dicho, ¿eh? Puede ser. En este canal. Vamos a explicarlos a todos ellos. Vamos a darle candela a esto. Vamos, Laka. Vamos a darle candela. Darle candela, ¿eh? Vámonos. Empecemos por el Growlite de Hisui. Así es. Si no se llamaba Hisui en la antigüedad. No digas Growlite. Dig Growlite. No es Growlite. Growlite. Por favor. Cosmic. El pofre. Growlite. De Hisui. Como ya sabemos... Es muy raro decir Growlite de Hisui. Es raro decirlo. El Growlite de Kanto está inspirado en los perros león de las culturas asiáticas. Bueno. Esta forma regional es una representación más exacta de dichas criaturas. Ahora adquiere el tipo roca secundario y ya saben por qué. En Japón se les conoce... Tengo ganas... Sí. El Arcanine va a ser parecido a esa cara. Parecido a esto. Que es muy parecido a la cara de los tornados y tal. El Arcanine de Hisui va a ser la puta polla. La puta polla. Tengo muchas ganas de verlo. Pero muchas, ¿eh? Sé como Komaino. Pero no vengo a repetirles lo mismo. En esta ocasión hay un giro. Generalmente suelen ser dos estatuas de esta criatura. Ambas colocadas en las entradas de santuarios hinduístas de Japón a modo de guardianes contra los malos espíritus. ¡Ojo! El de la derecha es Komaino. El de la izquierda es el Shisa. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es muy simple. El cuerno... El Shisa siempre tiene la boca cerrada. ¿Cómo aparece Growlite en su artwork oficial? Tiene la boca cerrada. El de la derecha, el Komaino, tiene siempre la boca abierta. ¿Cómo aparece Growlite de Hisui en su artwork oficial? Boca abierta. Y sé que algunos pensarán... A ver, aquí hay un pico yo creo que está basado en este, ¿no? ...que simplemente es coincidencia, pero créanme, esto está muy bien pensado. ¿Resulta que originalmente en China solo existía el Shisa. Cuando fue introducido en la cultura japonesa vino el Komaino y pasaron a ser un par de guardianes. Traducido al mundo Pokémon, originalmente solo existía el Shisa, es decir, Growlite, y cuando fue introducido a la otra región, Hisui, la futura Shino, nació el Growlite. Yo opino que su evolución se pareciera a un Zouwu que salió en animales fantásticos y donde encontrarlos. Puede ser, puede ser. Holy shit. ...regional, es decir, el Komaino. Un par de diferencias más entre el Shisa y el Komaino es que este último tenía pelaje más rizado y normalmente llevaba un colgante ornamental alrededor del cuello y además poseía un cuerno sobre su cabeza. Parece Ifrit. Como pueden ver en su artículo oficial, la forma regional de Growlite tiene el pelaje rizado a diferencia del de Kanto y también posee un cuerno y bueno, en la parte baja de su pelaje se forman figuras como de cascabeles que harían referencia al collar ornamental que les mencioné hace un momento. Y no olvidemos que en el santoísmo los cascabeles suelen ser importantes en los rituales que se llevan a cabo en el Haydn, la capilla donde se rinde culto. Me muero de ganas por ver el Arcanine región. Yo también, tío. Tengo unas ganas de ver el puto Arcanine pero que flipas. Esperen que los caminó de Oriental. Quizás algo así. Sí, es que estoy seguro, tío. Va a ser algo así pero con un cuerno en plan rollo unicornio o algo así. Y estoy convencido de que vas a poder montar en Arcanine y va a ser rollo al final del juego. Montar en Arcanine como montas en el Starler pero montar en el Arcanine. Va a ser la leche, tío. Va a ser la leche. Va a ser la leche. Y lo van a presentar seguramente con un evento especial rollo como hicieron con el Ponyta de Galar. Vamos con el siguiente Pokémon. Next. Si de algo sirven las formas regionales... Espérate, primero un like. Oh my God. ¿Cómo me lo estoy gozando? ...es y sus evoluciones es para dar revisibilidad a Pokémon aparentemente olvidados y que podían tener otro potencial como el caso de Marowak y Marowak de Alola. En serio, casi nadie se acordaba de ese Pokémon. A lo mucho por que Vaughn y su historia pero nada más. Bueno, ahora está ocurriendo con Baskolin. En Leyendas Arceus tendrá un... Baskolin es jodidamente feo y de repente ya no es tan feo, ¿eh? ...una evolución y se llamará Baskuligion. Como pueden ver... ¡Qué bueno es el diseño, eh, chicos! Drago... O sea, es... Es agua fantasma este bicho, eh. ¡Agua fantasma, eh! ...muy oriental y también tiene una muy buena justificación. Pero antes empecemos con su nombre. Que este Pokémon tiene dos inspiraciones al mismo tiempo. A ver... Baskuligion proviene claramente de Baskolin y Ligion, legión en inglés. Para comprenderlo mejor solo necesitamos leer su información oficial proporcionada por la página web de Pokémon. En la región de Hisui Baskuligion evoluciona a este Pokémon. Esto ocurre cuando lo... ¡Ojo! ¡Grande, Polucho! ¡Cinco subs! ¡Grande! Muchas gracias, tío. ...en las almas de otros Baskuligion de su banco que no pudieron superar su complicado viaje a contracorriente. Baskuligion combate junto a estas almas que atacan al oponente como si estuvieran regidas por su propio juicio. En el momento en el que este Pokémon siente la mínima hostilidad, se enfurece y ataca despiadadamente hasta que derrota a su enemigo. Gana poder de las almas que lo poseen y gracias a ellas es capaz de nadar sin descanso. Entonces, básicamente es un espíriton pero en pez. Está conformado por almas de otros Baskulig. Tiene una legión dentro suyo. Esto conecta directamente con las ideas orientales sobre los ancestros y sus espíritus. ¿Vieron Mulan? ¿Recuerdan el principio de la película en el templo? Sí. Bueno, es exactamente eso. Este Pokémon es tipo fantasma secundario por razones muy obvias. La otra inspiración del Pokémon podemos notarla gracias a esos patrones de espiral en su cola y en el par de bigotes que posee. Les digo, todo muy oriental. Está estrechamente inspirado Me parece también que está inspirado en lo de Yárados, ¿no? En la criatura mitológica japonesa Shashiru Shashihoko Maldita sea. Una carpa de un tamaño gigantesco con cabeza de tigre que habita en los lugares más fríos del océano y es capaz de invocar tormentas. Las figuras de estos seres pueden encontrarse distribuidas por los templos y residencias de samuráis más importantes en la historia de Japón. Al igual que los Shishas sirven de protectores contra los malos espíritus y también contra los incendios. Si alguna vez un templo se incendiaba el Shashihoko haría llover hasta apaciguar el fuego. Por cierto, ya para acabar con este Pokémon mide nada más y nada menos que 3 metros. Ah, y podrá usarse de montura en el agua. Eso está muy interesante. Ahora hablé... Basculillion, tío. ¿Cómo te lo ha definido? Es espectacular, ¿eh? ¿Cómo te saca cosas? Conclusiones, brutal. Hablamos de mi favorito del tráiler. La evolución de Stanley. Top 1, chicos, top 1. Wiredir. Este Pokémon es... Vamos a ver, vamos a ver. Uy, perdón. Vamos a ver por qué Stanley tiene esos cuernos y por qué es psíquico y la barba y tal. Es majestuosisisisísimo. Es una chulada y lo tendré en mi equipo sí o sí. Que, por cierto, en cuanto salga el juego me tendrán en Twitch jugándolo. Guiño, guiño. Suscriban. Nah, de loco. ¿Cómo lo mete? ¿Cómo lo mete el spam? Perdiendo del mejor. Joder, sí, señor. Sí, ah, ah. Es tipo normal y psíquico. Y según su información oficial, con los orbes negros que tienen la base de esos cuernos genera y emite energía psíquica que es capaz de distorsionar el espacio. Y siempre busca el camino más seguro utilizando los cuernos como si fueran antenas. Corriendo a la cabeza de... Hombre, es que parecen putas antenas, en verdad, eh. ...sumanada y mostrándole al camino a los standlers más jóvenes. Como pueden ver en su aspecto, tiene una clara influencia del... Yatsukamisoumitsuno. Y si no les suena, quizás con esto sabrán que sí lo conocen. ¿Vieron la princesa Mononoke del estudio Ghibli? ¿Se acuerdan del espíritu del bosque? Está inspirada en exactamente la misma criatura mitológica. El Yatsumaki... Llamémoslo solo Yatsu. El Yatsu era un ciervo gigante con cabeza de hombre anciano y cuernos en forma de ramas de árbol. Proviene directamente del budismo. Específicamente de una pintura donde cinco deidades sintoístas aparecen en un orbe dorado sostenido por una rama. Todos encima de un ciervo blanco que llega desde los cielos. ¡Qué guapo! Las deidades dentro del orbe representan las cinco deidades del santuario Kazuga, ubicado en la antigua capital de Nara. También son las deidades tutelares de la familia Fujiwara. Hasta el día de hoy, los ciervos que se consideran sagrados deambulan por las montañas de Kazuga y la antigua capital Nara, como lo han hecho desde la antigüedad. Al igual que esta evolución de Stantler, porque este juego se desarrolla en el pasado, ¿ah? ¿ah? Ciervo, cuernos de rama, aspecto anciano, blanco... Yo tengo dudas acerca de si en futuras generaciones, es decir, la novena, por ejemplo, si en la novena generación, chicos, vamos a tener estos Pokémon que están hechos del pasado, ¿no? ¿Tendremos a Baskuleyion y podemos atraparlo? Un añito con el colagodo. ¡Vemos a Wirdir! Epicardo en Leyendas Arceus. No lo sabremos, chicos, no lo sabremos. ...budismo, Hisuya es la antigua Sino, yep, todo está conectado, conectadísimo. No hace falta explicar que los orbes de sus cuernos representan a las deidades y por eso es tipo psíquico, ¿verdad? Y que ambos cuernos representan el símbolo del sintoísmo y que el término Shinto, de sintoísmo, significa literalmente el camino de los dioses. ¿Recuerdan qué hace con los cuernos Wirdir? Guía a los Stantler percibiendo el camino correcto con sus orbes en los cuernos. Les digo, todo está malditamente conectado. Ya para pasar con el último... No parece que sea esto, ¿eh? Yo creo... Yo no lo veo, ¿eh? Yo esto no lo veo. Yo creo que son las típicas antenas de las casas, pero bueno. Supongo que Cosmic tiene más razón que yo. ...pokémon, en los Yataka del budismo, relatos que explican la vida de Buda hasta la iluminación, se describe que Buda reencarnó en siervo en más de una ocasión. ¿Cómo? Con incidencia, no lo creo. Ok. Vámonos. Por último, tenemos al bravery de Hisui. El braviari. ¿Por qué esto? Cuéntame. Y volador. Y para saber más o menos de dónde proviene su inspiración, podríamos leer su información oficial como en el resto de Pokémon. A ver. En Hisui refleja evolución a bravery de Hisui. En invierno, este Pokémon vuela desde algún lugar lejano al norte de la región. Es más grande que las formas que ya conocíamos de bravery y su... Pasa, Pulucho. Este reno pilla la señal del canal plus que te cagas. Sí, sí. Literal. Pele volar solo. Puede imbuir sus tenebrosos chillidos de poder psíquico para generar imponentes ondas sísmicas. Después, usa sus afilados talones para alcanzar y atrapar a su presa, previamente debilitada por esas mismas ondas. Al parecer, también puede utilizar este poder para afinar su sexto sentido y entrar en un trance que mejora sus habilidades psíquicas. Esta última frase es la clave para averiguarlo. Puede usar este poder para afinar su sexto sentido y entrar en un trance para mejorar sus habilidades psíquicas. Como ya hemos visto en los tres Pokémon anteriores, todo lo relacionado a esta región tiene que ver con el fudismo. A mí, el diseño del Braviary, chicos, me parece muy bueno. O sea, muy, muy bueno. Creo que Pokémon Game Freak cada vez hace mejores diseños, tío. O sea, es acojonante. Pero cada generación que pasa, tío, los diseños de los Pokémon son mejores. Y es que parece mentira porque, dices, se quedan sin ideas. Pero es que no, es que son mejores, tío, es impresionante. Y es precisamente en el budismo donde se habla de un sexto sentido. Veamos. Para el budismo, ya debería dejar de decir esta palabra. Nosotros estamos conformados de cinco Skandas. Rupa, es decir, el cuerpo, Vedana, los sentimientos, Samya, las ideas, y Vinyana, la conciencia. Es el budismo Mahayana el que añade un sexto sentido, el Alaya Vinyana, el almacén de los Skandas, es decir, de los otros cinco sentidos. Lo que se almacena ahí es lo que se percibe del mundo con nuestros sentidos siendo uno. En pocas palabras, es gracias a ese sexto sentido que se capta al existir de las cosas y de uno mismo. Nuestra mente se da cuenta del Sunyata, la vacuidad, el vacío, y lo rellena con todas las cosas. Es exactamente lo que hace Bravery de Hisui. A esto se refieren con el sexto sentido y su forma de representarlo es con esa especie de flama sobre su cabeza que podría simbolizar el despertar de la mente. Por eso tienen forma de ojos y están situados justo donde iría el cerebro. Recordemos que también se menciona que siempre viajas solo. Esto sonará muy rebuscado, sí, más de lo que ya ha estado sonando durante el resto del video, pero podría simbolizar que el entre comillas sexto sentido es individual, es decir, solo tú puedes alcanzarlo sin ayuda de otras personas. Es la única forma de despertar. Bueno, ya nos pusimos súper rebuscados y ya nos extrañaba, por cierto. Es fumada, Cosmic. ¿Cuál es el que más os gusta? Espero que tengas un buen diapito con yo. A mí el diseño que más me gusta es el de Baskuligion y luego Braviary y creo que el Stanley y el Growlithe, bueno, sin más, pero creo que el Growlithe es un poco simple porque el Arcanine será espectacular. El Stanley, bueno, el Weirdr, pero esto, este diseño, chicos, es una barbaridad. O sea, una barbaridad. Es absolutamente 10 de 10 y el Braviary, si no es 10, es un 9. O sea, es increíble. ...cidad de la luz, a grabarlo, a editarlo y todo para subirlo hoy mismo. Sé que los tengo un poquitín abandonados, pero ya estoy trabajando en ese video de Sauropsidos y Amphibios que les prometí y próximamente estaré haciendo los recolores que faltan de la primera generación. Grande. Muchas gracias, tío, Adrián. Probablemente haga algunos recolores en directo en el YouTube morado. Espérenlo. ¿Qué opinan de los Pokémon? ¿Cuál les gustó más? Déjamelo acá abajo en los comentarios. Yo los leo a todos. Yo fui Cosmic. Adiós. Bueno, amigos, siempre hay que aplaudir después de los videos de Cosmic, amigos. Hay que aplaudir. Un aplauso. Ya está. ¡Hala! Yo soy Cosmic, yo soy... Yo soy Oc, chavales y termino la reacción.